Aprovechando que está el campo tan florido después de una leve lluvia, las abejitas trajinean de acá para allá recolectando polen para la miel, voy a leer un ASMR especial, el romance de Rosa Florida. Un romance antiguo y parece que ha pasado por aquí Rosa Florida porque está esto muy florido y hace un sol muy bonito, están las plantas preciosas. En Castilla está un castillo que se llama Rocafrida. Al castillo llaman Roca y a la fuente llaman Frida. Almenas tiene de oro, paredes de plata fina. Entre Almena y Almena está una piedra zafira, tanto relumbra de noche como el sol a mediodía. Dentro estaba una doncella que llaman Rosa Florida. Siete condes la demandan tres duques de Lombardía. A todos los desdeñaba tanta es su lozanía. Prendose de montesinos de oídos, de oídas, que no de vista. A eso de la medianoche, gritos de Rosa Florida. Oyer era un camarero que ella por ayo tenía. ¿Qué es aquesto, mi señora? ¿Qué es esto, Rosa Florida? O tenedes mal de amores, o estades loca perdida. Ruegote, mi camarero, que de mí tengas mancilla. Llevases mes aquí estas cartas a Francia, la bien guarnida. Dieeseslas a Montesinos, prenda que yo más quería. Que me venga presto a ver para la Pascua Florida. Si no quisiese venir, bien pagaré su venida. Vestiré sus escuderos de una escarlata brasilida. Dar el éxito de Castillo es lo mejor de Castilla. Y si de mí más quisiere, yo mucho más le daría. Daré yo este mi cuerpo, que más lindo no lo había. Si no es el de una mi hermana, de mal fuego sea ardida. Si ella me lleva en lindeza, yo a ella engalanía. Debería haber sido una persona muy especial. Se enamoró de oídas de Montesinos. Sin verlo ni nada. De lo bien que hablaban de él, no podía evitar intentar atraerlo a su lado. Espero que haya sido de agrado este romance de Rosa Frida. Debería ser una persona muy especial, porque ese poeta se fijó en ella para hacer este poema. Antiguo, muy antiguo.